El lunes es el día del PMI manufacturero, así que vamos a averiguar más. La agenda comienza a las 11 y 30 pasado meridiano el domingo con el PMI manufacturero de Australia de junio. El índice cayó 4,4 puntos en mayo, aunque se mantuvo bien en territorio positivo durante los últimos ocho meses. El índice japonés Tancan del segundo trimestre sigue a las 11 y 50. Tanto los índices manufactureros como los no manufactureros subieron en el primer trimestre y ambos ganaron exactamente dos puntos. Los mercados canadienses estarán cerrados el lunes, pues se celebra el Día de Canadá, por eso los traders del dólar estarán libres. Las aprobaciones de construcción de Australia de mayo saldrán a la 1 y 30. El número de aprobaciones se recuperó en abril, aunque no lo suficiente como para compensar una caída de 10,3% el mes anterior. El PMI manufacturero Cajín de China saldrá a la 1 y 45. Los datos de mayo sorprendieron a la baja, pues el índice cayó en territorio negativo por primera vez en 11 meses. La confianza al consumidor japonés de junio saldrá a las 5. El índice volvió a crecer en mayo, recuperándose de una caída de 43,2 puntos el mes anterior. Luego a las 7 y media saldrá el PMI suizo de junio. Una caída en la producción y el empleo empujó al total en mayo, aunque las nuevas órdenes se aceleraron. La lectura final del PMI de junio de la zona euro sigue media hora más tarde. La estimación preliminar sugiere que el índice creció 10 meses seguidos y esta cifra podría ser confirmada. El PMI del Reino Unido de junio saldrá a las 8 y 30. El índice cayó en mayo tras un máximo de tres años alcanzado el mes anterior. Las cifras de desempleo de la zona euro de mayo saldrán a las 9. El desempleo cayó de forma constante, aunque lentamente, durante los últimos meses y ahora se encuentra en sus niveles más bajos desde la recesión. Luego a las dos pasado meridianos saldrá el PMI manufacturero ISM de Estados Unidos. El índice registró pocos cambios en mayo y los mercados esperan que probablemente se haya sentado en cerca de su nivel actual. El gasto de construcción de Estados Unidos de mayo saldrá al mismo tiempo. El gasto cayó en abril tras dos meses de fuerte crecimiento. Finalmente saldrá un anuncio del Banco de la Reserva de Australia sobre la tasa de efectivo muy importante para todos los traders del dólar australiano. No se esperan aumentos de las tasas, pero otros bancos centrales dejaron algunas pistas alcistas, por lo que los traders pueden estar interesados en saber si el RBA lo hará. Soy Kay Halil y este fue el calendario económico para el lunes 3 de julio. Volveremos con los comunicados de prensa del martes. ¡Suscríbete al canal!